que hubo uno que puso uno de Bad Bunny tan pasado, mareca Joan, ¿estai ahí? ¿y por qué estás hablando así como regañado? Mira la banca Ah, ya se metió Sí Joan, Joan Que buena que dije, mira la banca y el mardito se metió Ay André, ¿qué? ¿Y qué derecho de autor? Bé, mardito pone en ocasión de Bad Bunny y de toda verga, mareca Este es para bola Por favor, cero mamadas Cuidado aquí ya que te tomo el video, mareco Marico, hubo uno que puso a Sarambas, bicho, mareco Papi, salido Tu nombre de cara, Sarambas Me invitan, ¿no? Marico, ¿quién coño está en un zoológico? No sé, huevón, un patio Mardición, marico Te vas a tumbar el live, mareco Está muy ladillo ese pájaro, huevón Cuidado que tomó el YouTube por el derecho de autor del pájaro Sí, marico, porque Javier está pendiente de todo, mareco Mardición, marico Ve que Javier mismo lo va a reportar Ve que Javier mismo lo va a reportar, mareco Para que le tome el live a Guille, mareco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Joan? Está allá y está jodiendo Está en el hotel y está jodiendo Cuidado para hacer una foto, marico Aquí, tranquilazo, en la nieve Lola Guille, creo Por favor, que no tenga Por favor, que tampoco tenga Y el mardito Degar, ¿se puso a usar el teléfono con dos patrullas? Una lanta y otra da Ya tiene, ya tiene las dos Lo que maneja paredes No, 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 no La buena, el portero me mato ¿Ya me tiraron la actualización? ¿O no? No, no, no Lo sé, yo Estamos jugando con él Está la Jeta, pero no lo hablas No, no, no Y marico del partido ¿Qué? ¿Qué? Claro, ma Sí, sí, sí Claro jajajajaja no sale tan elevada, soné por la mitad claro, majico todos los días y que te hace eso sale ala, sale ala para mí, tan elevado este equipo juega puro centro Dale obla Que zorro somos marco, te imaginas que venimos asi marco si le hicieron a Kizer marico así le hicieron a Kizer marico así nos hice a nosotros en copa Los Malditos de Zamora Ya empezó la maldición otra vez con Zamora Maldita se agüe No nos van a ganar, maldita se lo juro Ojo No pongan ahí eso, marico Que viene Javier y dice que no pongan ahí eso El Javier nos está escuchando a todos Mándale un saludo Yo creo, está viendo el directo Para ver qué errores decimos, marico Juan Riz, Juan Diga, tenéis los en el chat Como ver los tiros de Kine Pone esto porque te escuches, marico Si soy marico, chamo No, anda mamá el marico Ahí está, dice Javier Ya, ya, ahora sí me escucha, ahora sí me escucha Javier, confirma que me estás escuchando, Javier Por favor Déjame tumbar en el directo, Javier Papel derecho de autor Javier, ya tumbaron en el directo Sí, marico Ahora sí me escucho, qué emocionante Sábado, la vamo Vieja, si lo escuchas por el uno No, wekun Esomarejo Ahora va a ir ahí poniendo un poco de número acá, retico Viene nämlich clubes So... Chalqu frustration Que esta desde un campeonato que esta enfrente de Bernardo En la marico Hasta tu volumen Hijo Jajaja Olcor cago o no? y el maldito nombre del sticker maldito mano y que guille y que guille voy a pasar la vena por el guler quédate quieto vale esto nos invitan no lo pasé ya lo pasé cabrón lo voy a borrar ya lo borré re re pa pum que pediste primo ah y entonces me venia matando por el camion no vamos a meter ese huevo papi ff ff parece lo vas a agregar y que lo vas a agregar estos tipos están haciendo tiempo porque la que invitan a todos lo que da pa nunca le pa 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 uniformes asi esta mas bonito maldito maldito vivote ese tan feo maldito vivote ese tan feo yo no se como la coña esa puede estar con el maldito 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 oh uy y y se la quité marín marico Uy Va, va, va Lleva, mardito, no te me sé que hay tanto Marico, mira, se agayó para ese marbolito Estáis pegando a mí, mardito Dale, dale, dale Papi, dale, dale, porque no sale ya, marico, dale Vergación Buenas Ha pegado a la pelota, el defensor será corner ¡Eh! ¡Eh! ¡Corner al corazón de la vida! ¡Corner! 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 Pero va Toma, Ricky ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esto ya! ¡Tú sabes, Guille! ¡Ya tú sabes! ¡No, Guille! ¡Ya tú sabes! ¡No, Guille! ¡No, Guille! ¡Esa, va! ¡Esa, Guille! ¡Esa, va! ¡Esa, Guille! ¡Esa, va! ¡¿Qué?! ¡Aquí, retrasado! ¡Aquí, cabrón! ¡No, dale! ¡Ahí está, Guille! ¡Dame el corner, Jonathan! ¡Coño, tu madre! ¡Dale la pared! ¡Dale la pared! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Entra la pared! ¡Cállate! ¡Cuándo, que Lot! ¡Yo no está... Yo no esté... ¡Yo no está tiroteada! ¡Chámela de banda, pues! ¡A ver, los Quiritios, asistinos y hacen daño alguno! Juan Sacer es marijo Diga marica, vamos a hacer goles primero y después hablamos jugando Si, si vamos a meter por lo menos 14 4, Takaru Tu esta ahi tu Esta ahi esta es la raya Vamos vamos vamos, vamos 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 a meter esa vergamo Portero Watt Total Me cagaste dos por la otra Medio, medio Rápido, rápido, me tenés ahí, dale Maldita sea Si la cambias a mí Ahí está Ay, no, no, ahí Maldita sea Penal, 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 penal Vamos, seguro Seguro que vaya a cobrar, seguro, dale Dale, seguro La cae Hay un martito picando el agua Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale A estos equipos hay que meter los goles que podamos Ya le tengo una presión Voy Jonathan Voy Dios Mierda Y roja Hijo de Cerca uno Cerca uno Pare, pare, la jugada del primer palo, pare Vamos a hacerla en corta, no? Vamos a hacerla en corta Y ahora corta, corta con los que nos cajeron Opa, ya parte Y el portero dice que es puros pies Bueno Pa, 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 pa Te cubro, te cubro, te quiero Ay, 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 ay Eso es Si, bien Vamos a alcanzar un minuto Atras hay el 8, marico Estos quieren 3 alto, corriéntalo Al contra, al contra, al contra Al contra, al contra Empezó Vamos Dale, dale, presionamos Ay Ya nos acomodamos Ya nos acomodamos Dale, presionamos, presionamos Voy yo, voy yo Abajo, van, abajo Ush Por acá Verga Voy yo por ahí Presionamos, presionamos, presionamos Dale, dale, dale Dale Vale Bien Bien Vamos Dale, dale Vamos Vamos Y ese Y ese Y ese Buenísimo Ahí está, ahí está Pelo antes, Juan, tiene un pelo antes, marico Está haciendo la carrera mucho antes, marico Vamos Próbalo También fue aquel líder de la izquierda, marico Marico, estoy ganando, mira, mira Marico, le estoy ganando todas las carreras, marico Carrecho, hueón de pano, marico Pero estaba complicado tiratela ahí, yo no sé Yo te estoy viendo, marico, pero en alguna Yo no creo que llegue Marico, para Juan, digo, hueón ¿Ves? Último Vale Para arriba Presiona, presiona Se equivoca Es la última, dale Sigue, sigue, sigue Dale, marico, vamos a hacerle otro No 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 Vamos a tocarla, vamos a tocarla chico Bien Lo mismo, vamos a tirar el segundo Estoy en el medio, buenisimo aguanto, buenisimo Buenisimo sale ahí del mercado ¿Vale? Vamos ¿Estás ahí, no? Vamos, 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 vamos Vamos Dale, mamá No, mamá, espera, dale Dale, dale, no, marico nos están dejando hacer los toques que queramos, marico Vamos, marico, vamos Vamos, hicieron gol, hicieron gol? Sí, sí, sí Vamos, vamos Con Jonas no le den todos a X, que nada más le den los de arriba Vamos Ok, va Voy contigo, goledes Vale Acércate un pelín más Vente, Wandy, vente En el medio tenés ahí, vamos Bien, bien Vale, otro más, otro más, Marek También Wandy, también Wilt, también Hegar ¿Halo? ¿Habla? ¿Metieron, metieron? ¿Bandy? No, Marek, hermano Mírame Si hubiera pasado antes, Hegar, Marek Yo creo que no tenés que volver a cupidá Porque está bien Marek, no te presionan Marek 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 2-1 2-1 3-2 3-2 ganamos vamos quedo 3-2 si 3-2 bueno la marca una buena pateamos el 13 veces un 9 a largo que asco que asco que leche de plan pero bueno esta bien con agua no importa no hay que perdonar no hay que perdonar que despues no jugai no pare y se durmió pare y se durmió que se durmió primer centro que no tira jonathan y metemos no 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 se no 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 o nos 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 Los delanteros pueden ser mejor desmarcados Estás tu Si no me avisas para invitar Falta mucho mas tiempo a comer o no? No Guille mira el grupo guille Que me va a mandar el Pierde con la verdad Traes patacón marico Un buen patacón Un buen patacón Viste patacón como hace tres días Bueno, tres días está bien marico Claro Puede ser un bastante Claro que si Por supuesto que si Como le importaba poco No 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 Yo comí ahí no me gusto mucho No Nooo No 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 Y entonces no jugamos, marico, que se comió y ya, va. Nunca lo dijiste, pa. Pero ya no, esto. Que arrecho. Bueno, se cayó el stream, pa. Ahora sí se cayó esa verga. Marico, ponse serio, ponse serio, marico, que ahí están las vegas, pa. Sí, no, no lo tumban. Dale, marico. Dale, marico. Dale, marico. Este merdito, Manu, si es gafo. Bueno, el verguero se lo va a ganar con Javier, marico. El verguero se lo va a ganar con él. Paran, se me olvidó, perdón. Contra guachiman. Contra tucanes, pa. Contra tucanes. Las mierdas de guachiman. ¿Qué coño están comentando? Son unas mierdas. Unas mierdas, una basura. Guille, ¿sabes qué pedí cuando fui para el importado? El sombrero, marico. No me gustó mucho. Chico, tenés que perder triple importado. Maritito, está bien, güey. Desde que yo nací, tiene 60 años, maritito este. No se va a morir un. No se va a morir un. Papi, es EC irmón, pa. Papi, pero la pata de凄 rechaza. Maricó, el tecondo. Te cuándo, te cuándo Te cuándo Te cuándo Papi, se agregan las karate Las coñazo limpio, papi No, y los usaron ahí, bra A la verga ¿Contra quién? No, no, contra Bülsenal 5 minutos todavía O 7 Contra Bülsenal No vale, ganó el Inter, marico En el 95, ¿qué es eso? Sí, marico Con un gol de Eriksen te tiro libre Papi, pero viste cuánto dieron agregado 10 minutos, ¿qué querían? Otro juego ¡Mardición! Enchufe Ayyyy, no, pares papi Concentrate aquí, te hubieras metido a Bernola Imagínate Si la estabas cagando sin ver el juego Mira Papi, ya yo tengo el nombre listo Nada más me tiene que decir ya Espero me lo sé Nooo Eh, voy a reiniciar los piditos Voy a reiniciar los piditos Me da la chance, pobre Me da la chance Me da la chance Me da la chance Me da la chance Toco Toco, pero ese premio hacerle está como que Pierna Está feo Toco, pero este premio es unido Toco, pero ese premio, ese premio es unido Toco, pero no son los premios unidos Jaja, bueno No, no, ya lo tengo, estoy esperando que me digan para enviar Ya, que envié ahí Envío, envío Envío Ah, envío Bueno Maldito No, lo envié ahí Puro julio, ¿cómo lo hace? Maldísimo A ver Mara mierda ¿Y eso para que enviaste, marico? ¿Para que enviaste? Marico, no llegas que uniforme poner Y el coño este ha metido 200 personas ¿Quién vale? El de ACL Vale Pero yo no la canto No, pero mañana Lo que pasa es que esta es Esta es el juez contra ahí Vamos, 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 vamos Dale papi, dale Vamos a dar la gente para el coño Maldito los goles, marico Dale, dale El de arriba, el de arriba, el de arriba Ese siempre se para y hace la corridita Guille, ya sabe con, ¿no? Se están saliendo Se están saliendo ¡Ay, mario! A ver, se salieron A ver, se salieron No, malo, casi Dale que saca solo, dale que saca solo y lo agarramos Quédate ahí amarillo, quédate ahí amarillo En serio, estaban ligando a eso, marico No tiene sentido No, porque podemos decir Ah, te saliste cuando te metí con el sucio, zorro Y ya No vale, pero que pasa 1100 dólares, papá El premio Ah, eso es 1100 dólares El premio Si, pero lo que yo digo que es Eh, Wes Y es Pero creo que es en el parte de la liga Oh, ok Estaba apostando a ellos O sea, me parece un premio de mierda Entonces, marico, si es Wes Y Y Y Y Y ¿Cuánto quiere Guille, papi? Ah O sea, Guille quiere que le den 3,000 dólares al solo Pero marico, que si te ponía a dar cuenta Errado Si te ponía a dar cuenta es para dos mil dólares ya disculpe cuál es el premio vamos a cobrar línea atrás no? tiene línea 5 vamos 4x4 vamos 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 6x3 está mal vamos 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 es no 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 otra Esa pierna mala Dale, uno, dos, tres Ah bueno, ahí está, ahí está Si dijo uno, dos, tres cabrón Ah bueno Vamos, vamos, seriedad, dale, dale Va de nuevo que le entrega a su compañero Ahí va buscando el contador ¿Dónde estoy yo? Estamos perdidos Fuera de él, fuera de él Llegará, acércate más papi, cuando la tengas Te la de a vos, yo, no voy a ir Siempre hace una fintica de aquí, yo la digo Me fui pari, me fui pari Arbitro Ahí se le fue la mocha Sí, lo tienen adelante, Mariko Le estoy ganando la espalda a todo lo que he dado Vamos, voy a esperar un poquito la corrida Dale, pari Ahora No, pari Pari, combiname Estoy aquí No, pari No, pari No, pari Pero no, pari Tiene pase, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Fue sido una en tres al mismo A nosotros Cursor Cursor Dependiente Mariko con la corrida esa Vamos a hacerla bien para agarrarlos Dale Y no, pari Y no, pari ¡Ay, maldita sea! Me da la guiñe, creo Me da la guiñe ¿Qué pasó? Sigue guiñe, sigue guiñe Ahí nos vamos... Buenísimo Llevarás dos pares, pero ajá Me parecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ellos y hay que felicitarlo No suban tanto, no suban tanto los hongos Te ayudo guiñe, te ayudo ¿Qué le pasa? ¿Con qué? No, no leí de nada, hermanito Venía corriendo, ¿no? No, 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 se fue solo, te lo juro Dale, dale, dale Mírame el pari Mira Pari Está bien Ok, ok Dale Voy a traer atrás, traer atrás Esa es tuya Esa es tuya Leído Dale Mándame No hay muchas veces en este estadio, Marito es tuya Por ahí delante Eh... Un MSD Un MSD de atrás ¡Ay, marico! Era pa... Parísino Buena, 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 bueno Está bueno Papel, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale Que va, ya, ya, ya Dale, 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 dale Te la tiro duro, te la tiro duro Buah, bueno Está chay, está chay, está chay, está chay, está chay Dale Auro, Auro París Marito París alto París alto París alto París alto París alto Por arriba también el buen bro Marico hay que meterla, Marico, vamos Vamos a concentrarnos más Marito, estamos Friendo mucho, vamos, vamos Marico, no tengo idea, no tengo idea para que me suele caiga, Marito Marico, vamos a aprovechar eso, Marico, vamos a meterme con laerva ¿Por qué no llegaste, Yandri? Eh, ¿quién estaba transmitiendo? Marico, porque estaba trabajando. Ya va, ya pasa el lien, ya pasa el lien. Vale, hay que hacer otro, hay que hacer otro. Se le cayó un central, pues, se le cayó un central. Venga aprovechando. ¿Quién estaba transmitiendo, va? Lleguí, llegué, llegué. Ok, ok, ok. Tapar la línea. Bien, lleva. Arbitro, ¿qué falta? Sí, eso falta. Salimos. Estoy arriba, papá. Dale. Dale, llora. No, pero ese. Dale, llora. Dale, aquí es Wendy. Suban, suban, suban. O sea, salgan la línea. Eh, papi, hay dos, hay tres. Por el otro lado, porfa. Tiene la oreja 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 Tiene la oreja